Autoridades de la Dirección Estatal de Investigación hacen la detención de quienes responden a los nombres de Jesús Abrán Salinas de los Santos, de 29 años de edad, y José Mata Rodríguez, de 40, ambos vinculados por el delito de homicidio calificado en agravio de quien respondiera al nombre de Manuel Álvarez Franco, de 43 años de edad. El motivo del homicidio se debió presuntamente a que el suegro de Jesús Abrán le había comprado unos terrenos a Manuel Álvarez, y que según el hoyo exiso no le había entregado las escrituras, por lo que Jesús Abrán optó por pedirle a José Mata que le ayudara a privarlo de la vida. Y el pasado 4 de diciembre, ambos imputados acuden a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen al domicilio ubicado en la calle Ester Fernández, de la colonia Dolores del Río, de esta ciudad, lugar en el que José Mata Rodríguez asesina a su víctima para después darse a la fuga. En base a las investigaciones correspondientes, se logró la detención de Salinas de los Santos, en la colonia Manuel Buendía, y a Mata Rodríguez en el fraccionamiento Puertas del Sol, informó para Tiempo y Espacio en Alente Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.